En conferencia de prensa, el presidente Otto Pérez reveló que hay 1,552 menores de edad migrantes en albergues de Estados Unidos que esperan que se les resuelva su situación. Dijo que es preocupante que 889 niños estén detenidos en bases militares de Texas y otros 663 en Arizona. Agregó que ese será el tema principal que abordará con el vicepresidente de Estados Unidos Joe Biden, quien visitará el país el próximo viernes. Le vamos a reiterar al vicepresidente que se les otorgue el estatus de protección temporal a los guatemaltecos que se encuentran en Estados Unidos antes del año 2011, enfatizó.